No conocí el Culiacán Cuando me lo presentaron Apostando en las peleas Mi compa estaba ganando Billetes y mal billetes Ese día estaba enrolado Nadie me ha dicho su nombre Tampoco los apellidos Pero en el traste de fresno Siempre ha sido distinguido Porque anda muy bien peinado Y también muy bien vestido En el palique un buen gallo Y en la pista un buen caballo Tratándose de apostar Nunca lo encuentran cansado De las cuestiones de amor A mí no me han informado Música Su compa el periquito Me pide hacerle un corrido Dedicado en especial Al peinado y sus amigos Quiero que lo cante el potro Con los canelos en vivo Música Que se traigan Que se traigan una banda Que hoy vamos a festejar Música El famoso pajarito De nuevo volvió a ganar Y los cuantos milloncitos Otra vez nos dio a ganar Música Lo mismo que a su compadre Al igual que a sus hermanos Música Le gusta de corazón Las carreras de caballos Si ganan ellos festejan Cuando pierden no han llorado Música Y ya con esta me despido Con un saludo sincero Si quieren saber quién soy O hayan altas de delfreslo Pregunten por el peinado Y el domingo allá nos vemos Música